A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo o hacia otro destino Porque a veces tengo miedo de encontrarme Sola y desnuda frente al espejo Ponerme sincera en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata mi vida Qué fortuna encontrarnos aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Sola y desnuda frente al espejo Ponerme sincera en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata mi vida Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar